Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso, gente, vamos a ir con las nuevas cartas ya mostradas de la región de Jonia así como el nuevo campeón, Lee Sin. ¡Go! Bueno, 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 comenzamos con el campeón. En primer lugar, tenemos que Lee Sin se trata de, por coste 6, un 3-6 que cuando lanzamos un hechizo consigue contendiente durante esta ronda pero es que si lanzamos otro hechizo más, además consigue barrera, por lo tanto tendría dos palabras claves hasta final de ronda y además se mejora cuando hemos lanzado 7 hechizos o más en esta partida por lo que en su versión mejorada tenemos que por coste 6 es un 4-7 que cuando lanzamos un hechizo consigue contendiente y que cuando lanzamos otro consigue barrera hasta final de ronda, ¿vale? Mantiene esto, pero además gana que aplica ira del dragón a los enemigos a los que desafía con contendiente ira del dragón, que aparte de que lo podemos ver en la imagen, se trata de un hechizo lento de coste 7 que cuando el aliado golpea a un enemigo, ¿vale? Digamos que golpea a ese enemigo, lo lanza contra el nexo, ¿no? Como hemos podido ver en el vídeo de presentación del campeón es como si todo el daño que hiciese al enemigo, al que está golpeando Lee Sin lo lanza rebotado y también sufre toda esa cantidad de vida el nexo Si por lo que sea estamos pegando algo muy gordo que sobrevive al daño que le hace Lee Sin encima es que retiramos ese enemigo a la mano por lo tanto es como si llevase una voluntad de Jonia incluida después de golpearlo y después de haber hecho daño al nexo ya que realmente le forzamos a que si quiere tener esa unidad en mesa la tenga que jugar de nuevo El hechizo en sí se trata de un coste 7, es lento, es una carta épica gente, hay que tenerlo en cuenta no está mal pero yo creo que cobra muchísima más fuerza cuando va vinculada al efecto de Lee Sin es decir, de forma pasiva directamente el enemigo al que está desafiando con un contendiente ya recibe esta ira de dragón Y luego tendríamos una última carta en esta imagen que se trata de protección del dragón que por coste 2 tenemos un hechizo lento que otorga más 0, más 3 a un aliado para siempre gente No es hasta final de ronda, es un hechizo lento, no es veloz, no es ráfaga pero es para siempre yo creo que esta carta va a venir muy bien para una debilidad que tienen muchos mazos de Jonia por ejemplo de elusivos, de bostear esa debilidad que era la cantidad baja de vida Quiero que pasemos ahora a ver esta imagen donde tenemos 4 hechizos que vamos a necesitar conocer para entender las unidades que se han mostrado de esta región Tenemos primero por coste 1, volver, que como vemos tiene el icono de que es fugaz, es ráfaga e invocamos a un aliado de coste 3 o menos de la mano Retirada y aquí vamos a entender la carta de volver Es un hechizo veloz por coste 2 que retiramos a un aliado para crear un volver fugaz en la mano Es decir, nos subimos una unidad que queramos que tengamos en mesa a la mano y luego por coste 1 hasta final de turno tenemos ese volver para poder invocar de nuevo un aliado de coste 3 o menos Realmente me parece una carta muy interesante pues porque por ejemplo podemos aparte de salvar unidades nuestras que sean muy importantes de que las destruyan por ejemplo, nos tiran una venganza a un Yasuo, nos tiran una venganza a un Lissi, nos tiran una venganza a un Karma cualquier cosa que pueda destruir a nuestro campeón salvamos ese campeón subiéndolo a la mano y es que encima generamos ese volver con lo que podemos jugar cualquier aliado de coste 3 o menos de la mano simplemente por 1 de maná pues por ejemplo vamos a meter ese famoso elusivo que es la asesina que cuando la jugamos robamos una carta y por 1 de maná, gente, hemos metido en mesa un 2-2 con elusivo y nos hemos robado una carta además de que hemos salvado con esa retirada nuestro campeón de la muerte o en el caso de que no tengamos varias unidades, por ejemplo un Zed que nos vayan a matar, nos lo podemos subir a la mano y automáticamente después con ese volver fugaz que hemos generado, volver a jugarlo ya que Zed se trata de una unidad de coste 3 como ya digo, infinidad de combos, infinidad de posibilidades tenemos con estas cartas, gente luego tenemos otra ráfaga también fugaz que es golpe resonante que concede más 2-0 a un aliado esta ronda y tenemos onda sónica que es ráfaga, concede contendiente a un aliado esta ronda y crea un golpe resonante fugaz en la mano que como veis es la misma combinación que teníamos con el hechizo anterior también tenemos un coste 2, en este caso es ráfaga, no es veloz por lo tanto por un coste 3 si sumamos las dos cartas podríamos dar a un mismo aliado contendiente y más 2-0 o dar a uno contendiente y más 2-0 a otro y por último, gente, tenemos las unidades, tenemos por coste 3, cola del dragón se trata de un 3-2 que cuando se retira se transforma en palma conmocionante que es justo la carta que tenemos al lado, que se trata de un hechizo veloz por coste 4, que cuando lo jugamos aturdimos a un enemigo y además invocamos a cola del dragón, ¿vale? entonces volvemos a meter en juego ese 3-2 por lo tanto, cada vez que lo estemos retirando, volviéndolo a la mano volvemos a tener este hechizo que nos sirve, digamos, para aturdir otra vez a un enemigo podremos decir que por uno de coste de mana de diferencia, ¿no? ya que los otros 3 de mana restantes serían para jugar la unidad sería una forma de verlo y si no otra, pues digamos, una carta que se puede reciclar para darnos control constante además, si mantienen la mecánica de karma hasta ahora si tenemos iluminación y karma en mesa pues tened en cuenta que, por ejemplo, con esta carta aturdimos un enemigo y lo que hacemos es invocar 2 cola del dragón por lo tanto, podremos ir generando recursos adicionales en mesa en general, karma, si no la tocan gente para la release tiene muy buena sinergia con las cartas que nos han enseñado hoy luego tendríamos una unidad por coste 3 se trata de un 4-2, escamas del dragón que además cuando se invoca se crea un protección del dragón en la mano que si recordamos gente, lo hemos visto hace un momento era esa carta que nos daba más 0-3 de forma permanente era un hechizo lento por coste 2 pero nos daba ese bosteo a la vida no hasta final de ronda como estamos acostumbrados a ver con los elixires por ejemplo en regiones como Freljord sino de forma permanente y luego tenemos por coste 2 un 3-2 garras del dragón que se invoca desde la mano directamente gente cuando hayamos jugado dos hechizos en esta ronda ¿vale? sin necesidad de gastar nada de mana una vez más, si volvemos a karma ¿vale? ya sabemos que karma lo que hace es que duplica un hechizo cuando tiene iluminación entonces tenemos dos copias de ese hechizo simplemente si tiramos un hechizo y karma lo clona si tenemos garras del dragón en mano se va a jugar sin gastar nada además ahora que estamos hablando de karma quiero que volvamos a Lee Sin ya que cada vez que copiemos un hechizo y tengamos dos copias de ese hechizo en juego ¿vale? que se van a ejecutar Lee Sin va a ganar automáticamente los dos efectos ¿vale? las dos palabras clave que son contendiente y barrera por lo tanto Lee Sin sí que trae una mecánica interesante ¿no? que es la de ira del dragón para ir golpeando a esos enemigos y que hagan daño directo al nexo pero de por sí tiene muy buena sinergia con el resto de campeones en general el resto de cartas que ya tiene la región de Jonia con karma por ejemplo lo que ya hemos estado mencionando incluso con el mazo de Yasuo que está muy centrado en llevar muchísimos hechizos por lo tanto estos van a beneficiar a Lee Sin a ganar estas palabras clave e incluso con el campeón Sen por ejemplo ya que el propio Sen se mejora cuando ha visto que metamos barreras ¿no? y Lee Sin va a ir obteniendo barrera de forma automática si jugamos dos hechizos cada vez y aparte del propio campeón Lee Sin pues todas las cartas que hemos visto están bastante bien para cubrir debilidades que tenía en este momento la región de Jonia y reforzar cartas que ya teníamos por lo tanto gente no sé que os ha parecido este set de cartas con Lee Sin, hechizos, unidades si es de lo mejorcito que hemos visto hasta ahora yo creo que para nada tiene mala pinta o por el contrario no os termina de convencer en cualquier caso me gustaría que me dejaseis en comentarios que os ha parecido y si creéis que se trata de un buen bosteo para la región de Jonia como siempre espero que os haya molado el vídeo que os haya sido de utilidad si es así por favor no olvidéis dejar vuestro like que es que no cuesta nada y en serio ayuda al canal y yo lo agradezco un montonazo suscribiros para no perderos nada relacionado con este juegazo que es Legends of Runeterra como siempre os invito a que me sigáis en mi Twitch yugo con 3y barra tv donde espero estar en cuanto me sea posible probando todas las cartas nuevas así como en mi Twitter arroba yugogames con 3y dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!